Bueno, vamos a ver hoy una serie de cortes resueltos que los podéis encontrar en un link que hay en el blog de Carles Geología que os voy a poner ahí abajo. Estos tipos de cortes les gusta bastante a los alumnos porque son interactivos y hay un 2, 3, 4, 5, casi 30 cortes, es bastante divertido de hacer. Vamos a empezar con uno sencillo, con este por aquí y después haremos uno bastante complicado porque tiene muchas fallas, que es el siguiente. Venga Vicente, ojo de halcón, ¿eh? Ojo. Hay cuatro minutos, por eso tenemos que ir haciéndolo súper rápido. Venga, ¿cómo empezaríamos? Pues, a ver, vamos a decir lo que vemos, ¿no? No, no, lo que vemos no, esto es otra historia, esto hay que ir colocándolos. A ver, primero. Lo primero, ¿qué pondríamos? El depósito 4. Lo más abajo, ¿no? El depósito de material 4, es que ya hace tanto tiempo que ya no nos acordamos. Depósito de material 4 es el estrato más antiguo. Luego 6. Luego 6. Arenas. Después vendría el 6. Luego el 3 y el 1. Después vendría el 3. El 1. Después vendría el 1. Y aquí hay un truco. No, 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 no. Sí, aquí hay un truco para ver si vamos bien. Pone comprobar respuesta y si coincide lo de arriba. Uy, ¿cómo que intento? Ah, vale, intento incorrecto porque no hemos acabado. Ahora yo, al 2. El 2. Que está ahí, ya lo ha zapado. Bueno, pero es que no lo he explicado. Aquí en comprobar respuesta, si coincide lo de arriba con lo de abajo, es que vamos bien. Aunque ponga aquí intento incorrecto porque no hemos acabado. Venga, ¿ahora qué? Bueno, quedan 3 minutos todavía. ¿Seguro? Seguro. Erosión. Bueno. No, plegamiento. ¿Seguro que es plegamiento? Sí. Venga, yo apuesto también por plegamiento. Plegamiento, lo comprobo, efectivamente. Después que vendría el plegamiento, es de este plegamiento. Sí. Erosión. La falla, no, la falla es más arriba. Después vendría erosión. Vamos a comprobar, efectivamente. Luego depósito 7. 7 y 8, ¿no? Ah, 7 y 8. Depósito 7, depósito 8. ¿Falla? Falla. Espera, comprobamos. 7 y 8, correcto. Falla. Falla. Entonces vendría una falla. ¿Qué falla es? Eh, normal. Normal, ¿por qué, Rubén? Porque el niño podría bajar por el tobogán. Claro, mira, este estrato de aquí, este estrato de aquí, esta rayita, si esto fuera un niño, el niño baja por el tobogán, es una falla normal. ¿Ahora qué vendría? O sea, erosión. Erosión. Depósito 5 y erosión. Falla. Erosión. Erosión es esta. Depósito 5. Y porque nos quedaba una erosión por aquí, porque esta línea está realmente muy recta. Pero vamos, si lo pongo, comprobo respuesta, correcto. Bien, este era muy sencillo. Vamos a hacer el siguiente, que el siguiente, oye, este hay que estar al loro con la falla. Venga, dejar eso que estáis haciendo, que tenemos solo 4 minutos. Venga, empezamos. Lo primero de todo. El D. O sea, son estos estratos, ¿eh? Pero vale, estos, ¿eh? Pero se ve que esto es lo más antiguo. Depósito del D. Como este es complicado, depósito de D, depósito de D. Vale, estaba correcto. Después, ¿qué viene? Legamiento. Claro, porque están plegados, no están horizontales. Legamiento. Aquí ya me la juego y ni lo miro. Después vendría, ¿eh? Después, venga, correr, a ver, ¿qué vendría después? Eh, la vacunación, ¿no? Fijaros eso. La intrusión. Yo apuesto a que es la intrusión del material G, ¿eh? Efectivamente, vamos bien de momento. Venga, 3 minutos. Después, ¿cómo te ha salido el examen, Claudia? Bien. ¿Quieres decir algo para la posteridad? No. Venga, ¿ahora qué tocaría? Eh, se ha puesto esto. Se ha plegado. Ha habido la intrusión G y después, ¿qué? La falla, ¿puedo decir? ¿Cuál? La 3. Sí. Es la 3, ¿eh? Falla 3. Yo creo que sí que es la falla 3. A ver, me la voy a jugar. Efectivamente. Después vendría. Esta es la primera 3. No, la 3. Sí, sí, a ver, a ver, primero, no, primero la 3. La 4 es que está, la 4 es esta de aquí. La 4, la 4. Pero la 4 yo creo que llega a cortar, ¿no? No hay tiempo para aprender. Pero esto es la, sí, sí, la, a ver. Es la 4. Sí, es la 4. Es la 4. Efectivamente. Después, ¿qué venía? La discordancia erosiva y angular, ¿no? Erosión, que esta sería, que Rubén, esta que es, esta línea de aquí, que es discordancia, que erosiva y angular, está en distinto ángulo, después, ¿qué viene? Ese asentamiento de E. Depósito del material E. Depósito del material E y del material F. A ver, y del material F. Dos minutos nos quedan. Espera, espera, no, que vamos bien. Espera, espera, no, 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 es que estamos bien, mira. F1. Comprobar, vamos bien. Vaya F1. Queda un minuto, ¿eh? Vamos, dale, dale. No, tío, F1 no, yo sé lo que es. Mira, a ver cómo no es F1. ¿Ves cómo no es? ¿Por qué? ¿Qué se ha producido? Cuando se produce E y F. Se produce un plegamiento porque están cada uno a su bola, por ahí, ¿no? ¿Hay vasculamiento? Sí, vasculamiento derecha, derecha. Yo podría plegamiento, venga, vamos a comprar plegamiento. Venga, plegamiento, correcto. Después, bueno, porque tengo la chuleta aquí, me ha fastidiado. Después, ¿qué vendría? F1, ahora sí que sí. Ahora sí que es la falla 1, F1, compruebo, efectivamente, sigo. Queda un minuto, ¿eh? No, no, erosión. A ver, compruebo. Sí. ¡Ostras, un minuto! No, no, A y C. Ah, sí, sí, no, A y C. A ver, comproba la respuesta. A y C, voy bien. ¿Basculamiento ahora? Sí, ahora sí. ¿Eh? A y C y bascula para la izquierda, compruebo. Ahora, erosión. Efectivamente. No me da tiempo. Erosión. Después, depósito de A y C, ¿no? No, me da tiempo. Erosión. De B solo. B solo, sí. B solo. B, falla. B. B. O falla y B. Falla y B. O erosión, falla y B. Espera, espera. Uy, esta no era. B, basculamiento. Vaya. F2. Ahora sí. Erosión. F2. Ay. Erosión. Corre. Erosión. Dale, dale, dale. Corre, corre, corre. Erosión. Dale, dale. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ostras! Que nos faltaban dos segundos, ¿no? Sí, sí, por allá. Bueno, pues como podéis ver, esto es divertido, es así estresante. Y nada, de esto se trata. Como llamamos siete minutos, ya es un buen vídeo. Adiós.